hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si estás con ansia de ver la presentación de Shakira en OmeyTV Bmas 2024 dale like a este vídeo si estás con ansia de ver la presentación de Shakira llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver la presentación de Shakira en OmeyTV Bmas 2024 amigos ceremonia de premiación que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de la presentación de Shakira que para México Centroamérica va a comenzar a las 7 pm Panamá Colombia Perú Ecuador 8 pm Estados Unidos Bolivia Venezuela Cuba Puerto Puerto Rico República Dominicana 9 pm Argentina Uruguay Chile Brasil 10 pm en España comenzará a las 2 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta presentación de Shakira ok amigos noticias lo pasará por la señal de MeyTV Pluto TV Univision Unimas o Paramount si quieren ver la presentación de Shakira totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy miércoles 11 de septiembre de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de todos los nominados o nominadas estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todas las presentaciones que se vienen en este año 2024 la verdad amigos noticias que esta presentación de Shakira va a ser un tremendo show una tremenda bomba ya que ella viene con todo bueno amigos noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy entera te convictor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y